Bueno, seguimos en esta noche de este miércoles 14 de junio de 2023, desde el Museo Popular de Siloé, a esta hora de la noche. Hoy viernes, perdón, hoy miércoles 14 de junio de 2023. Así se mueve la comunidad de Siloé, en motos, a esta hora de la noche, cuando llevan las 9 y 39 minutos de la noche de hoy, 14 de junio de 2023. Vamos contándoles cómo se mueve la comunidad que viene de algunos sitios de diversión, otros muy pocos de trabajar, y así se mueve la comunidad, sobre todo en motos, cada día son motos y motos. Ayer en la ruta turística con los ecuatorianos estaban asustados de ver tantas motos, tantas motos en el territorio, ya nos parecemos a la China, a Corea, a la India, con tantas motos circulando por las calles. Hoy es miércoles 14 de junio de 2023, seguimos pues contándoles cómo está el ambiente, cómo está la movilidad en el territorio, acá en la balea de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, con una temperatura de 26 grados centígrados, con posibilidades de en las próximas horas, quizá en la madrugada de mañana, jueves 15 de junio, de lluvias, como sucedió esta madrugada acá en Siloé. Así se mueve la comunidad de Siloé, en estos dos minutos de video, muchas motos, y eso que ya estamos llegando a las 10 de la noche, estamos acercándonos a las 10 de la noche, hoy 14 de junio. Nos vemos mañana con un video, chau chau.